Buenos días nuevamente ya revisé la tarea del día de ayer ya hice los comentarios, pueden ir a chequear Clarro, varios estudiantes pues siguen con lo mismo, entonces por favor tomar nota, no voy a dar nombres, solo les puedo decir que vayan a Clarro, chequen en algunos, estuve revisando algunos casos se equivocaron en cierto paso entonces yo ahí le hice esa observación si no le comenté es porque no tiene ningún error solo eso, entonces vamos a dar inicio con la clase del día de hoy entonces solo denme un momento ok, entonces hoy vamos a realizar un momento un momento vamos a realizar la página 192 y la página 193 entonces miren dice coordenadas cartesianas vamos a ver coordenadas existen tres tipos está cartesianas está la otra que se llama polares y está cilíndricas y esféricas pero eso sería ya para tercera dimensión entonces las cartesianas pues todo tiene un propósito porque todo tiene un propósito bueno porque cuando nosotros vamos a graficar utilizamos las coordenadas entonces cuando nosotros hacemos eso pues primeramente tenemos que identificar un plano cartesiano entonces que es un plano cartesiano bueno es la es donde es donde yo puedo encontrar pues dos tipos de incógnita X y Y entonces ahí metan ahí ok entonces miren primeramente yo voy a dibujar un plano cartesiano entonces voy a dibujar una línea vertical aquí voy a hacer más grande aquí la línea vertical y después voy a dibujar una línea horizontal acá entonces miren jóvenes aquí quiero que puedan voy a hacer ahí eso ahí entonces miren plano cartesiano pues es a diferencia ya ustedes habían visto la recta numérica entonces la recta numérica que pasaba ustedes solo tenían una recta horizontal y pues también medían distancia en la recta numérica ustedes tenían ok tenían una referencia aquí era el cero aquí iniciaba uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho entonces miren que vamos a hacer nosotros en el plano cartesiano vamos a hacer unas pequeñas observaciones y quiero que pongan atención vamos a moverlo un poco más acá ok en el plano cartesiano pues se suele ubicar dos dos incógnitas que son las que más utilizan en matemáticas o una de las más utilizadas que son x y y a veces se utiliza z z se utiliza más adelante entonces miren existe eje horizontal y eje vertical entonces mi eje vertical o horizontal va a ser este de acá esta línea de acá toda esa línea le ponemos flechitas porque como es un plano pues se extiende en infinito es decir no termina ahí y tenemos un eje vertical que es este de acá entonces siempre el eje horizontal va a ser la variable independiente en este caso siempre es x y el eje vertical la variable dependiente que es y cuando me refiero dependiente es que vaya nosotros analizamos expresiones así y igual a 3x más 4 entonces ¿de qué depende y? de los valores de x entonces si x vale 1 ¿cuánto va a valer y? sería 3 por 1 más 4 entonces y toma el valor de 3 por 1 3 más 4 ¿cuánto es? y igual a 7 va entonces eso eso a eso a eso me refiero yo con que y es la variable dependiente ¿por qué dependiente? porque depende de x x por sí sola pues solo depende en qué punto le evalúe ya en una gráfica pues no no solo es un punto sino que son infinitos puntos en una gráfica eso por una parte también nosotros podemos decir de que el plano cartesiano pues tiene números aquí entonces el eje horizontal lo que tengo subrayado en verde lo podemos ver como una recta numérica hasta cierto punto el eje vertical también solo que vamos a tomar en consideración ciertos aspectos entonces permítanme lo alineo acá ahí miren entonces todo número a la izquierda de esta recta en x va a ser negativo entonces miren de la recta amarilla entonces aquí sería menos uno menos dos no lo estoy haciendo gradualmente es decir no está en las mismas distancias porque a la hora de moverlo no coloqué bien este eje a manera que alineara con esto pero permítanse si quieren puedo hacer lo posible para que no exista ese problema si no entienden algo me pueden preguntar por mí no hay problema en contestar entonces ahí vamos a ver ahí creo que sí entonces este primer cuadrito va a ser menos uno menos dos menos tres menos cuatro y así sucesivamente entonces este punto que voy a poner acá en rojo ¿qué pasa con ese punto? se le conoce como origen y tiene una particularidad que es el punto cero para el eje de las X y cero para el eje de la Y entonces ya en el plano cartesiano nosotros ubicamos puntos y digo puntos porque está dado en coordenadas X coma Y es decir el primer espacio corresponde a un valor para X permítanme lo voy a hacer mejor con los colores de la gráfica para X el segundo espacio corresponde para un valor para Y entonces si corresponde así para un valor entonces es un par ordenado X coma Y miren entonces ya definimos de que para X pues es negativo acá y acá es positivo aquí es negativo al lado izquierdo de esa recta amarilla y al lado derecho es positivo Y también tiene una graduación los números arriba de esa recta de color verde es decir acá este es el eje Y la de color amarillo son positivos entonces uno dos tres cuatro cinco los números abajo son negativos para Y menos uno menos dos menos tres y así va menos cuatro menos cinco y me puedo extender hasta donde a mí más me interese y digo interese porque ya cuando grafiquemos nos va a tocar hacer o más o más larga la recta de una parte según dependiendo de donde esté nuestro intersecto en Y entonces miren vamos a ver aquí no vamos a borrar esto ok tuve un problema ahorita con la conexión entonces voy a volver a compartir pantalla Michelle Osorto encienda su cámara por favor Michelle Osorto encienda su cámara ok gracias entonces miren yo les comentaba que yo me puedo extender como yo desee todo va a depender de mi intersecto ya cuando vea gráfica pues se va va a quedar un poco más claro entonces miren jóvenes voy a les decía que vamos a ver esto de acá vamos a utilizar ejemplo para ubicar ese punto de aquí vamos a mover acá entonces miren el plano cartesiano se clasifica bueno tiene la siguiente particularidad todo esto de acá donde voy a subrayar todo esto se le conoce como primer cuadrante todo aquí donde voy a subrayar de rojo todo esto se le conoce como segundo cuadrante donde voy a subrayar de color morado se le conoce como tercer cuadrante todo esto de acá tercer cuadrante y aquí y aquí donde voy a subrayar de color naranja todo esto se le conoce como cuarto cuadrante entonces qué particularidad sucede en cada uno de los cuadrantes ok para el primer cuadrante los valores para x van a ser positivos los valores para y van a ser positivos para el primer cuadrante para el segundo cuadrante los valores para x ya no van a ser positivos sino que van a ser negativos y los valores para y van a seguir siendo positivos por qué porque miren yo estoy evaluando puntos en y acá entonces aquí en este eje y es igual a cero en todo ese eje y vale cero entonces ahí los valores para y van a ser positivos en el tercer cuadrante qué va a suceder ok tercer cuadrante si ustedes analizan cómo está x en toda esta parte de acá cómo está x positiva o negativa negativa porque tengo menos uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco si quiero seguir tomando menos seis y menos siete si quiero seguir tomando valores entonces sería negativo ahora cómo están estos valores de y acá positivos o negativos a ver negativos muy bien negativos entonces aquí sucede esta particularidad que aquí tanto x y y es negativo para el tercer cuadrante para el cuarto cuadrante que pasa ok x cómo está acá cómo están estos valores de acá de x positivos o negativos positivos positivos y cómo está y acá aquí cómo está y negativo sí o no entonces si yo les doy un punto entonces eso es lo que podemos hablar del plano cartesiano y de su comportamiento ahora hablemos de cómo ubicar un punto en el plano cartesiano entonces esto es el plano cartesiano entonces aquí donde nosotros vamos a hacer uso de esto que ya habíamos determinado ok para esta ecuación y igual a 3x más 4 en x igual a 1 pues eso me da un punto el punto para x que vale 1 y cuánto vale en y 7 entonces yo ese punto lo puedo ubicar perfectamente en el plano cartesiano como es el punto 1,7 primeramente me muevo en x porque siempre es así x y entonces yo primeramente me voy a mover acá en esta coordenada y después me voy a mover en esta coordenada entonces el punto llamémoslo p 1,7 entonces me muevo en x aquí estoy en x me muevo acá aquí llego a 1 de ahí yo me quiero mover hacia 7 para y voy aquí a seguir colocando 6 x 7 entonces ahí yo ya estoy en x en el punto x igual a 1 si yo lo dejo ahí no estaría en el punto 1,7 estaría en el punto 1,0 entonces me muevo 7 unidades verticalmente miren miren acá sigo 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 y pam llegué a x a 7 entonces este punto de acá es el punto p 1,7 todo este punto de acá entonces ustedes pueden decir ok me moví esta cantidad acá que es x que equivale a 1 y me moví esta cantidad de acá verticalmente que es y que equivale a 7 entonces así yo ubico un punto pero como está muy cargada la imagen voy a volver a dibujar otro plano cartesiano voy a dibujar acá abajo y vamos a hacer unos ejemplos de ubicar puntos para que quede más claro entonces aprovechando el ejemplo anterior de que por eso y es la variable dependiente y pues no necesariamente siempre va a ser y a veces más adelante se van a dar cuenta que se utilizan otro tipo de incógnitas la que siempre se una de las que más se utiliza y esto ya es en aplicaciones del bueno es el tiempo el tiempo es independiente todos nos movemos en base a un tiempo es decir ahorita estamos en cierto tiempo entonces el tiempo pues se ha fijado que casi todo cuando hacen negocios lo hacen en tiempo hacen sus proyecciones y todo eso y lo hacen tiempo versus ganancia o según lo que estén buscando entonces no necesariamente siempre van a tener y y x lo que sí se va a cumplir es que siempre el eje horizontal es decir este de acá lo teníamos en color verde este de acá siempre va a ser para la variable independiente y este de acá el de color amarillo el eje vertical va a ser para la variable dependiente eso siempre se va a cumplir entonces aquí vamos a tener que esto es el eje y aquí el eje x aquí sería las menos x las x negativas aquí sería las y negativas entonces menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y así sucesivamente aquí 1 2 3 4 5 y 6 ok entonces volvemos a verificar ese punto era el punto que a ver si alguien me recuerda p y como lo habíamos definido 1,7 1,7 entonces primero nos movemos en x miren acá llegamos a x igual a 1 y de ahí nos movemos en y en y como nos movemos horizontal o vertical vertical va entonces sería acá miren y pues aterrizamos acá este sería el punto 1 1,7 y lo habíamos dicho que era el punto p ahora en la actividad 192 de su libro de texto pues ahí hay varios puntos entonces si quieren ubiquemos nos dan el punto 3,2 ok entonces nos movemos 3 unidades desde acá del origen este es el origen siempre el origen va a ser nuestra referencia siempre el origen y tiene la particularidad que ahí el punto es 0,0 tanto 0 en x como 0 en y entonces en su libro página 192 nos dan varios puntos el primer punto es el punto l entonces nos vamos a mover 3 unidades en x entonces comenzamos a contar llego a 1 aquí llego a 2 aquí llego a 3 si yo dejo acá mi puntito mi marca ahí es el punto 3,0 porque en todo eje horizontal y tiene el valor de 0 entonces a mí me están pidiendo el punto 3,2 entonces miren me comienzo a mover acá y llego acá entonces este punto es el punto l 3 en x 2 en y si tomo el punto a pues me dice que me mueva una unidad en x acá y una unidad en y entonces este es el punto a esto de acá es el punto a el punto 1,1 si yo quiero seguir calculando me piden el punto m es el punto 4 en x es decir acá y 2 en y entonces este punto es el m 4,2 miren entonces ¿tienen alguna duda hasta el momento? no seguros entonces ¿qué van a hacer ustedes? en la página 192 aquí van a hacer esta parte de acá dice asocie cada letra con un par ordenado x,1 correspondiente y descifre el mensaje oculto entonces miren vamos a ver ya habíamos ubicado aquí es el origen es el punto 0,0 de hecho todo esto de acá es el primer cuadrante ¿qué sucedía en el primer cuadrante? muy bien eran positivos entonces miren acá vamos a hacer lo siguiente nos vamos vamos a mover tres unidades ¿en qué? en x aquí aquí tengo x igual a 3 ¿y cuántas unidades en y? 2 entonces aquí llego acá este este es mi punto ese punto 3,2 ¿qué letra le corresponde? l l entonces escribo acá l siguiente punto ¿cuál es? punto 1,1 entonces me muevo acá en x y me muevo en y acá ¿qué letra le corresponde? la aba entonces ustedes van a estar haciendo eso ubicando esos puntos y aquí van a ir poniendo a qué letra le corresponde entonces ese va a ser el mensaje entonces comiencen a trabajar ahorita en eso y si tienen alguna duda pues consultan ¿estamos de acuerdo jóvenes? ¿seguros y seguras? siempre al 100% ok Suani encienda su cámara por favor Suani David encienda su cámara Suani encienda su cámara por favor la tengo encendida no no la tiene encendida está apagada enciéndela cuando está apagada siempre dice el nombre de la persona en la imagen en la imagen en la imagen bueno entonces trabajen en eso y si tienen alguna inquietud o duda me consultan y de ahí la resolvemos están encienda encienda su cámara encienda encienda Gracias. 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 ¿Ya todos terminaron? Escuché que alguien ya había terminado los demás. Ya terminé. ¿Cuál era el mensaje? Ya terminé, profe. La amistad es pensar primero en la otra persona. Muy bien. ¿Así les había dado a todos el mensaje? Sí, profe. Bien. Ustedes miren, ve. Aquí pues sucede lo contrario. Ya en la página 193, ya nos dan esa letra. Lo que nos piden a nosotros es que determinemos cuál es la coordenada. Entonces nos dan un plano cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el plano cartesiano? Nos vamos a guiar por esas escalas, tanto horizontales como verticales. Entonces, el primer punto es el punto ¿qué? Punto A. Yo no sé todavía cuáles son las coordenadas. Entonces, me voy a ubicar acá. Ando buscando ese punto. Pues el punto C ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el valor del punto C? ¿Cuáles son las coordenadas? Cero coma cero. Cero coma cero. Y sería el origen. Entonces, ese ya lo pueden escribir. Está el más accesible. Entonces, me muevo en X acá. Pa, pa, pa. Llego a menos cinco. Me muevo en Y. Llego acá. Entonces, el punto menos cinco coma cuatro. Porque tengo negativo cinco en X. Y positivo cuatro en Y. Entonces, el punto A ya lo tienen. Negativo cinco coma cuatro. El punto B, ¿cómo lo obtendrían? Ok. ¿Dónde está el punto B? Aquí ve. Ok. Me muevo en X. Me muevo. Comienzo mi recorrido. Llego a menos dos. Menos tres. Menos cuatro. ¿Me tengo que mover en Y? ¿Sí o no? No, va. Entonces, ¿cuánto es mi punto? Menos cuatro. Y en todo ese eje horizontal, ¿cuánto vale Y? Cero. Entonces, el punto menos cuatro coma cero. Entonces, C ya lo encontraron, va. Es este de acá. Entonces, como yo les di en los primeros dos, voy a ubicar otros dos puntos. Llámenle a este M. Y a este llámenle Z. Entonces, ubiquen esos puntos. Tanto D, E, F, G, H, I, J y M y Z. Entonces, comiencen a ubicar esas coordenadas cartesianas. No, 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 no. Y a este del año. Y a este de acá. Por ejemplo, las bodas. Gracias. 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 Tanto M como Z A ver ¿Cuánto es la coordenada para D? Menos 3, como menos 3 ¿La coordenada para E? Menos 5, menos 4 Como menos 4 ¿Y para F? 0,5 ¿Y para M? ¿Qué fue de las que dimos? Negativo 3,2 le puse Muy bien, ¿para Z? ¿Para Z cuál es? ¿Para la que dimos? 3, negativo 3 Muy bien Entonces, no sé si alguien le hace falta o ya terminó o no ha terminado ¿Ya todos terminaron? Ok, entonces Ahora, ¿qué pasa si yo les digo? Bueno, calcúlenme la distancia de A a M ¿Qué pasa si yo les digo eso? La distancia del punto A al punto M De hecho, hay una fórmula Que es así, ¿Ve? Como el punto A Si quieren, tomemos dos cualesquiera puntos A con coordenadas X Sub 0 Y sub 0 Y B Con coordenadas X sub 1 Como Y sub 1 Si yo quiero calcular la coordenada de A a B De la distancia Sería la raíz cuadrada De X sub 0 Menos X sub 1 Al cuadrado Más Y sub 0 Menos Y sub 1 Todo eso al cuadrado Y la raíz cuadrada de eso Sea donde sea, donde la tomen Se van a dar cuenta que Si este le da negativo O sea, si X sub 1 es mayor Y X sub 0 Este le va a dar negativo Pero por el cuadrado ¿Qué va a pasar? Va a ser positivo Porque todo número Elevado al cuadrado es positivo Entonces, siempre va a suceder eso Si quieren, démosle valores 5 4 2 Y aquí 3 Entonces Esa distancia sería La raíz cuadrada ¿Cuánto vale X sub 0? Vale 5 X sub 1 Vale 2 Eh 10 sub 0 Vale 4 Entonces la distancia es 5 menos 2 ¿Cuánto es? 3 va 3 al cuadrado 4 menos 1 Eso es 1 Al cuadrado Sería 3 al cuadrado ¿Cuánto es? 9 ¿Cuánto es? Más 1 La distancia sería Raíz de 10 Miren Entonces lo ya han expresado así Exacto Esa sería la distancia Del punto A Al punto B Si nosotros lo hubiéramos tomado Distancia de B a A Se hubieran dado cuenta Que es la misma Porque las distancias Siempre van a ser positivas Tienen en la situación Si nosotros le hubiéramos tomado 3 menos 4 2 menos 5 ¿Cuánto es? Negativo 3 va Pero al cuadrado Entonces hubiera sido Menos 3 al cuadrado Más Menos 1 al cuadrado Entonces la distancia Siempre hubiera sido Raíz de 10 Entonces si yo les pregunto De distancia Van a utilizar esa fórmula Para dos puntos ¿Tienen alguna duda? Jóvenes Ok Ok En su página 192 Como Un detalle Dice que Dice al eje de las X O de las axisas Dice Al eje horizontal Se le llama Eje X O de las axisas Al eje vertical Se le llama eje Y O de las ordenadas Entonces ese es otro nombre Que se le conoce Aquí ve Aquí lo dice Esta parte de acá Solo que yo no recalqué Mucho en eso Aquí ve Entonces solo Solo es esa pequeña La oración Porque en la parte 3 Pues pide eso Entonces ahí Vamos a ver Primero vamos a hacer La parte La parte 2 Dice Ubique los puntos En el plano cartesiano Y escriba En qué cuadrante Se localiza cada uno Ok El punto 3,5 ¿Qué pasa? Ambos son como Positivos Negativos Hay una intercalación Ambos son positivos Entonces que Se ubica en el primer Cuadrante Y es el punto Acá 3 Y 5 Entonces sería este De acá 3 en X Y 5 en Y El punto Menos 3 Coma menos 2 ¿En qué cuadrante Se ubica? En el tercero Tercero Bien ve Tercero Entonces es Menos 3 En X Y menos 2 En Y Es acá El punto Menos 2,4 ¿En qué cuadrante Se ubica? Segundo Sería este punto Menos 2 En X Y 4 En Y Ustedes Si vayan poniéndole Las letras Aquí sería P Aquí Y AC Ah no Estoy equivocado Esos son los incisos Primero es el punto Este es el El Q El R Entonces Terminen de ubicar Los otros Y completen Esa información De acá Ya para la parte 3 Dice Puntos Cuyas Coordinadas Del eje De las ordenadas Son negativos Entonces Habíamos dicho Que las ordenadas Pues si Se le conoce El eje Y Entonces Ustedes van a elegir Cualquier punto Y la única Condición Que van a tener Es que Para los valores De Y Les van a colocar Negativos Entonces Esa es la condición Que caso Aplica Ok Puedo decir 5,3 No va Pero 5,3 Es decir 2,1 Aplica El de las ordenadas Es el Y Esto de acá Es negativo Aquí 4,1 Menos 100 También Entonces Esos son Algunos ejemplos Después dice Puntos Cuyas Coordinadas Del eje De las ordenadas Sean iguales Es decir Se puede elegir 5 cuartos 20 cuartos 3 cuartos O puede ser 5 octavos El punto 5,8 El punto 3,8 El punto 20,8 Y así Sucesivamente Si toda la cosa Sigue así Pues esta es una Línea Horizontal Entonces Estos son Algunos ejemplos Miren Después dice Puntos Cuyas coordenadas Del eje De las axisas Sean iguales A 0 ¿Qué significa? Que eso lo voy a graficar En el eje Y Es decir 0,1 Cumple Esta es la primera Condición La cumple 0,20 También la cumple 0,1000 También la cumpliría Estos son ejemplos Pueden tomar Ustedes Incluso Otro A lo único Que está sujeto A este Eje de las axisas O sea El eje X Sea igual a 0 Para este Eje de las ordenadas Sean iguales Y aquí Eje de las ordenadas Sean negativas Eso que subrayé Son la condición Que me está dando El ejercicio Ok Suani Encienda su cámara Por favor Entonces Solo es eso Ustedes pueden colocar Incluso Otros valores En el primero Que sea Distinto A menos 3 A menos 1 Y a menos 100 La única condición Es que sea negativa En el eje De las ordenadas Ok La parte 4 La vamos a dejar De tarea Vamos a dar Un ejemplo Y pues así Ustedes la van a dejar De tarea Y pues en este Pequeño espacio Bien pueden hacer El desarrollo Bueno No ¿Saben qué vamos a hacer? Me van a subir A esta parte de acá Todo esto de acá De tarea Y en el cuaderno Me van a subir El desarrollo Si no suben El desarrollo Pues Menos puntos Entonces Vamos a ver Vamos a hacer El inciso A Dice Calcule en cada caso El valor de K Para que los pares Ordenados sean iguales Entonces me dan El punto 3, K Que es igual Al punto 3,8 Entonces Como es una igualdad Yo lo que voy a igualar Son coordenadas Es decir Esta es mi coordenada En X Para este caso Y esta es mi coordenada En X Esta es mi coordenada En Y Y esta es mi coordenada En Y Entonces como son iguales Para Y Para X Yo puedo decir Que 3 Es igual a 3 Y es verdadero ¿Sí? Para Y Yo puedo decir Que K Es igual a 8 Solo estoy igualando Entonces ¿Cuánto es el valor de K? Ya está directo K es igual a 8 Miren Acá Segundo inciso El inciso B Me da el punto Bueno Ese Está casi Bueno Está similar Quieren Este sí Ya es aparte De los que Enuncia el libro Sería 4 K 2 Tiene que ser igual a 4 4 4 4 Entonces Para X ¿Cómo son las coordenadas? Ya están iguales 4 Si es igual a 4 Verdadero Para X Para Y K 2 Es igual a 4 Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar para acá. Una ecuación lineal sencilla. Entonces, K va a ser igual a 4 menos 2. Es decir, K es igual a 2. Si sustituyo acá, va a ser 2 más 2. Y eso es igual a 4, ¿eh? Si se cumple. Entonces, eso es lo que van a hacer de tarea en esa parte. No sé si tienen alguna duda. Van a igualar coordenada con coordenada. O sea, coordenada en X con coordenada en X de la igualdad. Coordenada en Y con coordenada en Y de la igualdad. Y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda o consulta? Y pues sería también para el día de hoy esa tarea. Para que tomen nota. Si tienen dudas, jóvenes. Y recuerden, vayan a revisar Classroom. Por si el pasado. Tomen nota. Pueden también ya ir a chequear el Classroom de este parcial. Ya hice ahí comentarios. Ya les revisé la tarea. Y pues tomen nota también. No de todo para último momento. Que después. Pues. Si no hacen eso, pues se van a acabar con la nota que tienen. En otras palabras, pues. No van a aprovechar la ayuda. Ok. ¿Ya copiaron eso? No. 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 Bueno, entonces, voy a dejar de compartir pantalla ahora. No. 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 Gracias por ver el video.